Hola, soy Jesús G y aquí vengo a ofreceros unos consejos para ayudaros a cómo escoger un buen libro infantil. Ahora resulta muy difícil elegir un buen libro cuando llegas a una librería y ves la cantidad de novedades y libros nuevos que van apareciendo día tras día y que saturan las estanterías de las librerías infantiles. Por eso nos hemos decidido a ofreceros unos consejos que os puedan ayudar a mejorar vuestros criterios a la hora de escoger y de elegir un buen libro infantil. Vamos allá. Dice Sophie van der Linden que un álbum ilustrado ha de tener un equilibrio entre la imagen, el texto y el soporte que los alberga. Y efectivamente cuando elegimos un álbum o un libro ilustrado tenemos que intentar encontrar un libro que mantenga ese equilibrio. Últimamente nos encontramos con muchos libros que están muy bien ilustrados, de manera muy preciosista, libros con unas ilustraciones fantásticas, pero luego los textos dejan un poco que desear. No son textos interesantes o no son textos bien pulidos. Tenemos en este momento esta dificultad. Entonces tenemos que intentar encontrar libros que alberguen ambas calidades. Calidad gráfica y la calidad literaria. En cuanto a los formatos, pues es interesante que haya diversidad de formatos. Libros más grandes, libros más pequeños, libros en abanico con distintas encuadernaciones y todo eso hace más atractivo el libro. Si son formatos distintos o que juegan un poco con el formato libro. Libros juego, libros que nos invitan a entrar más allá del propio texto. Este es un modelo de libros que también resulta interesante y anima a seguir buceando y a seguir investigando en otro tipo de libros. Así que también es recomendable buscar formatos muy diferentes a la hora de seleccionar un libro. También es recomendable escoger un libro que utilice un lenguaje enriquecedor y complejo. Según los más relevantes psicólogos, el lenguaje es pensamiento. Por lo tanto, deberíamos de ofrecer al lector o a la que deberían ofrecerse como un referente lingüístico y permitir abrir los límites del lenguaje de los lectores y las lectoras. Por ello, es interesante que el texto ofrezca varias lecturas o que vaya un poquito más allá de lo habitual. A veces también nos encontramos con libros que son puro entretenimiento y que, bueno, está bien. Como nos decía Daniel Penac, podemos leer cualquier cosa, lo que nos apetezca. Pero si queremos consolidar el hábito lector, es interesante que los libros ofrezcan otro tipo de lenguaje. Es muy interesante también que el libro sea valiente, que la temática no esquive de algunos temas que están en el día a día, ¿no? Pues en cuestión de inmigrantes o desplazamientos forzosos de la población, la igualdad de género, la igualdad, el amor entre iguales, situaciones, la muerte también, que son temas que a veces los libros no siempre se atreven con ellos. Entonces una recomendación también sería intentar buscar libros que hablen de todas las temáticas posibles, que no se centren en única y exclusivamente en un tema. Es importante evitar esos textos con carácter paternalista o didactistas que pretenden modificar la conducta del niño o de la niña. La literatura no tiene ese objetivo. Los libros son para disfrutarlos y para leerlos y disfrutar con la historia que nos cuentan. No es el objetivo de la literatura infantil enseñar algo. Se trata de abrir puertas y lanzar preguntas más que afirmaciones o dogmas. Así que es recomendable evitar este tipo de libros que lo que pretenden es decirnos cómo tenemos que comportarnos o cómo hay que ser, sino plantear diferentes posibilidades tanto de comportamiento como de personalidades muy distintas. Por otro lado, el texto ha de ser divertido, emocionante, ilusionante. Podemos encontrar libros que hablen de la realidad y que el lector pueda identificarse con algunos de los personajes, pero también otros libros o incluso dentro del mismo libro un carácter imaginativo y fantástico en el cual nos anime o nos invite a soñar o a inventar o a pensar en otras posibilidades, en otros mundos posibles. El tema de la edad es un poco confuso porque en muchas ocasiones no coincide la competencia lectora o el hábito lector o la madurez lectora con la edad psicoevolutiva o la edad biológica del individuo. Por lo tanto, tenemos que informarnos muy bien de ambos aspectos. Lo primero de todo es saber la edad del niño o la niña a la que va dirigido el cuento, si es para vuestro hijo, vuestra hija, vuestro sobrino, alumno... Conocer la edad y sobre todo conocer los intereses y las inquietudes de cada una de las edades en función de los rasgos psicoevolutivos y de los intereses de cada edad a nivel literario. Como sabéis, no es lo mismo elegir un cuento, un libro, para un niño de un año que para un niño de cuatro, que para un libro de un niño de ocho, que para un niño o niña de doce años. Así que habrá que intentar afinar. En las primeras edades debemos ofrecer libros muy sencillitos, libros de cartón, libros con imágenes muy sencillas, poco estridentes, con un fondo liso o un color suave y que tengan bastante ritmo, que sean rimados o con poco texto. Que cuenten realidades muy próximas, muy próximas al bebé y que sean muy sencillitos. A partir de los tres años pueden ir apareciendo álbumes ilustrados y cuentos que reproduzcan las estructuras de los cuentos tradicionales, los cuentos de fórmula, acumulativos o cuentos circulares. Es el momento de iniciarse en los álbumes ilustrados más clásicos. A partir de los cinco o seis años podemos ir incorporando algunos relatos de la vida cotidiana, relatos de historias con amigos cercanos, cosas relacionadas con la vivienda o con el entorno muy, 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 muy próximo. Y sobre todo con la familia, con la mamá, con el papá, con un pequeño amigo. A partir de los ocho llega la fiesta del humor. Ya tienen un poco razonamiento más desarrollado los lectores y las lectoras y pueden enfrentarse a lecturas con doble significado, a lecturas que empiezan a imaginar cosas nuevas, la fantástica. Y es el momento del humor, el absurdo, el nonsense, poner el mundo patas arriba y reírnos un montón con situaciones paródicas o situaciones muy divertidas. A partir de diez años aparecen otros personajes con más enjundia, a relatos más serios que reflexionan sobre los problemas del mundo y sobre qué me pasa por dentro también. Personajes bastante más complejos que se enfrentan a las normas establecidas o que no están de acuerdo con lo que les ha tocado vivir. O personajes que inician aventuras personales, que intentan superar situaciones complejas de su entorno más cercano. Por supuesto, todas estas edades también pueden ir trufadas de relatos que puedan transitar entre un tema u otro. No son edades estancas, como decía antes. Y puede parecer también historias fantásticas, imaginativas, historias que puedan hacernos imaginar mundos nuevos. Y estas son nuestras recomendaciones. Simplemente recordaros que los libros se compran en las librerías, no en lavanderías, no en estancos, no en centros comerciales. Os recomiendo que acudáis a las librerías especializadas, librerías infantiles. Seguro que en tu ciudad encuentras una. Y si no, ponte en contacto con la asociación y seguro que te recomiendan alguna librería. Así que nada más. Espero que os haya sido de utilidad. Os mando un abrazo y nos vemos. Salud.